Vale, vamos a ver si hay alguien en casa. Hola. Luego hay una... algo que es vuestro. Podríamos haber entrado por arriba también, pero bueno. No hubiésemos dado tanta vuelta. Parece que te va a sacar a él para el otro lado y hay veces que me pongo nervioso y le doy otra vez y es cuando me caigo. A ver si esto está abierta. Bueno, esto ya sabes que lo cogimos, pero hay cosas de valor que nos interesan. Vamos a coger primero las cosas de valor. Bueno, vale. Esto es todo común. A ver, ¿qué hay ahí? No hay pruebas. No hay pruebas. Vamos a ver. Aquí hay algo. ¿Qué coño? Joder, eso... eso es piel humana. Jacon, he encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. ¡Largo de aquí! ¡Se lo diremos a Héctor! ¿Por qué estás hurgando entre las cosas de mi hermana? No sabía que los peregrinos ofrecieran servicios de ama de llaves. ¿Estás dudando de piel, Barney? ¿Qué coño es? ¿Nosotros no? ¿Un trocito de lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¡Que te jodan! ¡Buen intento! Pero no es mío. ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Qué bofeto me acaba de dar! Sí. Tú pégame. Sí, pues, tómate esta. Y 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 ahora me culo. ¿Dónde está la chica? No estaba aquí. No ha aparecido por ninguna parte en bastantes horas. ¿Sabes lo que eso significa? Quería pavonearse de ello. Demostrar que él había sido quien ha matado a Lucas. ¿Eres un caníbal o alguna mierda de esas, Barney? No he sido yo. ¡Es él! ¡Me está tendiendo a una trampa! Vale. Nos lo llevamos a la estación. Nos lo va a cantar todo bien pronto. Pero hay una cosa que yo no he visto en su cuerpo. La herida que le hizo Lucas. A su asesino. Ese no es su asesino, eh. Es hora de que cumpla mi parte del trato. Vale. Ese no es el asesino. Estoy convencido, eh. Bueno. Bueno. Convencido, pues. Que haya sido la hermana. Pero es que, eh. No tiene, eh. Las marcas. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver. A ver cómo suena. Digo, cómo suena. A ver cómo sale esto. Porque ahora tengo que ir a su oficina. Salta, 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 salta. 380 metros. 380 metros. Vamos por allí. Vamos por aquí. Se suponía que íbamos a recibir refuerzos en un par de días. En todo caso, los renegados no vendrán. Para que la comida de electricidad. Bueno, no sé si vendrán los renegados o no. Porque yo no los conozco todavía. Se supone que los renegados. Vamos. Tengo que ponerme lo de... Que me quite menos vida al caer, ¿sabes? Por los aires. Por los aires. No, 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 no llegó. Bueno, sí puede que llegue. Puede que llegue. Puede que llegue, pero ahora... No. No salta. Ahora me voy a caer. Bueno, pues suéltate. Y cállate. Ahí. Por aquí pasan cosas raras. Y... Están cosas raras. No, lo siento. No, que te agregantes con esto. Si, no, gino. Oh, así. me diría que tu estabas muerto eso digo yo duráis demasiado donde esta el otro? allí a tu casa y solo para durar el coche de policía oh mira, hemos hecho bien eso duele que te pasa? ¿eh? ya te lo he dicho he perdido la noción del tiempo llevo aquí sentada un par de horas por lo menos prepárese, esto puede doler no he pedido ayuda wow, crees que veremos el día en que los que se hacen llamar gente libre nos muestran a los pacificadores es nuestro mayor enemigo fue el responsable de los bombardeos y de la muerte de dos millones de personas hablemos vamos a ver hablemos siempre que pillo a alguien incluso estando con las manos en la masa me lo niegan hasta el último momento lo mismo si eres tan imbécil lo mismo incluso eres retrasado quieres cabrearme para que te mate aquí mismo o que? pues va a ser que hoy no es tu día de suerte te van a juzgar y a condenar ¿por qué le arrancaste el tatuaje? te lo estoy diciendo no lo sé porque yo no fui vale que a veces se me va la olla lo reconozco pero no soy un psicópata eres el mayor psicópata que conozco seguro que alguien te ordenó matar a Lucas y decidiste llevar una prueba así de simple escucha puto Pazzi te estoy diciendo que no he sido yo ¿te enteras? demuéstralo joder hasta yo sé que no puedo probar algo que no existe es que no os enseñan eso en la escuela de Pazzi ¿capullo? vaya pérdida de tiempo así que mataste a Lucas ¿y ahora qué? no lo sé imbécil porque yo no lo hice hazme daño y te haré papilla pero no soy un asesino a sangre fría olvídalo Aiden los tipos como él solo quieren provocar el caos eso es lo que les gusta hemos terminado este idiota no nos va a contar la verdad ¿y por qué iba a mentir? tengo mucho menos que ganar con patrañas que admitiendo que yo maté a Lucas pero es que yo no lo hice no espero pensamientos racionales de alguien que necesita un cerebro aparte para controlar su esfínter has sido tú quien ha traído a este capullo dame un respiro el trozo de piel es una prueba una bien gorda no malgastemos más tiempo con este pedazo de mierda Aiden irá a juicio y lo condenarán a muerte muy pronto que hay de nuestro acuerdo sigue en pie ve a los túneles del metro me reuniré contigo allí después de que nos encarguemos de Barney pero hay una cosa más ¿qué cosa más? necesito un favor ¿cuál? ¿y bien? cuando llegues al centro mi mujer y mis hijos están allí ¿te importaría darles una cosa de mi parte y decirles que estoy a salvo? ¿no conoces a nadie en quien confíes y que pueda ocuparse de esto? a lo mejor no mientras no sea arsénico y me esté extendiendo una trampa no es eso la dirección va ahí no es eso